Hola, mi nombre es Iván Orozco Alvarado, residente de Medicina Familiar de segundo año. Soy procedente de la Universidad Autónoma de México y estoy rotando aquí durante un mes en Medicina Familiar. Escogí la Universidad del Valle porque estuve investigando y la verdad me pareció una universidad muy buena, muy reconocida a nivel internacional y me interesó acudir aquí a esta universidad. Me llevo una experiencia muy grata, la verdad, muy buena. Estuve en contacto con profesores excelentes, con compañeros residentes igual excelentes, entonces me brindaron todo su apoyo y me encantó la rotación. En cuanto a lo clínico, lo médico, es muy excelente, entonces me encantó y quisiera igual compartir la manera en que, a pesar de que es lo mismo, es medicina, hay cambios en los que sí me parece muy grata o muy buena la atención aquí en Colombia. En cuanto a lo cultural, pues todo igual excelente, la comida muy buena, un poco diferente a la de México, pero todo muy bien y culturalmente tuvimos la oportunidad de visitar algunos monumentos de Cali y la verdad todo muy bonito. Recomendaría que acudan a Rotar, es una experiencia distinta, una experiencia muy buena, muy grata y se va a disfrutar bastante. ¡Suscríbete al canal!